Conocen mis frescos, 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 conocen mis frescos, frescos Y bueno, 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 hola, que tal, bien, que chemosas, como están el día de hoy Espero que estén de lo mejor el día de hoy porque el día de hoy les he hecho unos chimesitos bastante, bastante fresquitos Así que, ¿qué les parece? Arrancamos rápido con las notas que les traigo preparado para el video de esta ocasión Pues, empecemos con que Mankill hace un par de días atrás en su directo de Twitch había confirmado a Aroxby Así es, la relación entre Alexby y Arojit ¿Y cómo es que yo no me di cuenta por qué esto pasó hace 5 días? No tengo ni idea, siento vergüenza de mí mismo Pero bueno, básicamente este es el clip en donde termino confirmando el señor Mankill de qué forma, pues de la siguiente manera Por cierto, soy amigo de todos ahora, eh Amigo de todos Y Arojit, estuve con Arojit jugando al... al... el listed y se lo reímos mucho Estuvimos todo riéndonos y esas cosas, se lo pasó bien Me cae bien Arojit porque es la típica que, bueno, que no es mala gente Eso va a empezar Y se ríe, ¿sabes? Si se ríe con mis coñas, está bien Y, ¿sabes? Y está bien, está bien No me siento incómodo Y supongo que le caería bien No hay nada mejor en esta vida que caerle bien a la novia de un amigo, eh Porque está bien O sea, porque como le caigas mal a la novia de un amigo, la han liado O sea, quiere decir, se acabó el amigo, ¿me entiendes? Está bien, o sea, yo por ahora le caigo bien a todos y a todas Pero como le caigas mal a la novia de un amigo, fuera O sea, fuera, ya empieza a decir, no, le hice de caer Y dice, no, no puedo, tal Y dice que... Eso es así, eso es así Esto de que primero esté diciendo que jugó con Arojit, a Mario Y que después justamente saque el tema de que siempre hay que caerle bien a la pareja De la pareja de tu amigo Pues, mmm, bastante casualidad, ¿no lo creen? Así que, bueno, básicamente Rubius y Mangel lo confirmaron Ya está más que confirmado esto, simplemente es por compartírselos Y que quede demostrado que efectivamente que estos youtubers lo terminaron confirmando Estos streamers A pesar de que no hay una confirmación clara entre Alexby y Arojit No ha habido absolutamente nada Pero vaya, viven juntos O sea, ¿qué más pruebas se necesita para algo así, no? En fin, es lo que hay en cuestión respecto a este tema Ahora, pasando a esta siguiente noticia La cual es sobre AuronPlay Y es que hace un par de días atrás Yo les había mencionado que Él, en un directo de Twitch Había mencionado que le gustaría hacer un directo especial En donde lo estuvieran tatuando Y que inclusive tenía contacto con la persona que tatuaba A Post Malone, a Messi, a varios artistas en particular Entonces, al final, este tatuador se puso de acuerdo con el señor AuronPlay Y quedaron que para Julio, más o menos, iba a estar este tatuador en España Sí, dijo en España, ¿no? Bueno, esto fue lo que dijo AuronPlay Me escribió el tatuador ¿Os acordáis aquel chico que os comenté que era el tatuador? De Post Malone, de Drake, de Messi, de Anuel Pues me escribió Y me dijo que en Julio venía a España Así que, oye, Julio Ya es de aquí dos meses Intentaré a ver si puedo Yo la verdad es que me quería ir de vacaciones en Julio Pero bueno, igual me voy las dos últimas semanas o algo así A ver si puedo cuadrar algo Porque me hace mucha ilusión Y creo que puede salir un stream A ver, no el mejor stream de la vida Pero diferente y curioso, la verdad Curioso Así que bueno, como dice el meme y el video Ya no le creo a AuronPlay Desde que le dejé de creer a AuronPlay Mi vida es mejor Ahora habrá que ver si es cierto, ¿no? Porque, o sea, literalmente AuronPlay lo tiene entre unas buenas vacaciones O hacer stream tatuándose Así que, bueno, ya veremos Qué decisión toma el señor AuronPlay Qué es lo que decide Qué es lo que le da preferencia Ya veremos cómo surge todo esto La verdad, como comenté en mi primer tema Mencionando esto Precisamente A mí me gustaría ver ese directo Estaría muy, muy bueno O sea, aparte de que duraría muchísimo Sería una plática bastante, bastante interesante La que se podría hacer ahí O sea, estaría bien interesante Pero bueno, es lo que hay en cuestión Respecto a este tema Ahora, pasando a esta siguiente noticia La cual es sobre Lisbeth Rodríguez Y es que en cuestión Expuso a Carolina Díaz Así es, una de las ex integrantes de Barnabung A ver, pongo un poquito en contexto Sabemos que Lisbeth Rodríguez y Carolina Díaz Eran parte del Team Badabung Hace años, cuando Badabung aún estaba de moda Cuando estaba en su pleno auge Pues ellas estaban ahí En esa empresa La cual ya todos conocemos Por sus prácticas honestamente Ilegales Algunas de ellas Otras pues simplemente Inmorales Pero bueno El caso Es que hubo un momento En el que toda la empresa Se terminó fracturando Fue el momento en el que Juan de Dios Pantoja Y otros miembros del Team Phoenix Ex integrantes de Badabung Decidieron hablar Lo que vivían en esa empresa Por lo que supuestamente Badabung se vio corrompida Por estos comentarios Que habían hecho Hacia la empresa Y durante un buen tiempo No supimos absolutamente Nada de Badabung Sin embargo Mientras que fue Estas palabras del Team Phoenix Exponiendo su caso Que había vivido Que habían vivido todos ellos En esa empresa Había una persona La cual era Carolina Díaz La cual hizo un video público Para el canal de Badabung Tratando de desmentir A estas personas Al Team Phoenix Pero sin embargo Terminó todo mal Ya que absolutamente Nadie le creyó A Carolina Díaz Porque nadie Tenía confianza en Badabung Y simplemente Fue cuestión de tiempo Para que todo esto Hubiese explotado Al final Carolina Díaz Terminó como la mala Al estar defendiendo A una empresa Que estaba haciendo prácticas Sumamente traicioneras Por su parte Lisbeth Rodríguez No se pronunció Nada de esto Pero sabemos Que seguía siendo parte De esta empresa Hasta en ese momento Ella nunca habló Sobre ninguna práctica Que se había hecho En dicha empresa Para ella La empresa estaba bien Por lo que Entendemos que claramente No tenía ninguna intención De exponer a Badabung Por lo contrario Ella seguía siendo parte De alguna manera De esta misma empresa Por ya sea Los compañeros Que tenía O por los trabajos Que tenía En la misma Por lo que Por un lado Teníamos a Carolina Y a Lisbeth Rodríguez Que aún eran parte De la empresa Aparentemente Entre comillas Y por otra parte Teníamos al Team Phoenix Que había expuesto Lo que habían hecho En esa empresa En cuestión Todas las prácticas Que se habían cometido Y bueno Hasta donde sabíamos Lisbeth Rodríguez Y Carolina Díaz Pues tenían una relación Cordial A pesar de que ya Aparentemente No eran parte De la empresa Y cada quien Tenía sus canales Iba haciendo sus Contenidos independientes Pero aún sabíamos Que Carolina Y Lisbeth Rodríguez Tenían cierta relación Sin embargo Hubo un momento En el que Carolina Díaz Ya no quiso Volver a grabar Con Lisbeth Rodríguez Esto después Del conflicto Que tuvo Lisbeth Rodríguez Con el propio Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza Porque verdaderamente Ahí Lisbeth Se vio completamente Como una mentirosa Y de ahí Pues ya no supimos Nada más De la relación De amistad Que tenía Lisbeth Con Carolina Díaz Sin embargo Vimos que Carolina Díaz Empezó a juntar Con personas Del Team Phoenix Como Kevin Architegi Y Queen Buenrostro Vemos que A día de hoy En redes sociales Tienen una buena relación Que son parte Del Team Phoenix Por lo que Podríamos decir Que Carolina Díaz Efectivamente Se arrepintió De lo que hizo En su momento Y actualmente Tiene una buena relación Con las personas Que en su momento Trató de desmentir Sin embargo Carolina Díaz Precisamente Hace un par de días Atrás Pone este tweet El cual dice Cuando me dicen ¿Ya viste el hate? Jaja Compa Estaba en bada Estoy acostumbrada Y Kevin Architegi Responde con unos emojis De risa Que Kevin Como les comento Es parte del Team Phoenix A lo que El día de ayer Lisbeth Rodríguez Pone este tweet De aparentemente Una indirecta Precisamente A este tweet De Carolina Díaz El cual dice Jaja Tan acostumbrada Que tuvo que andar Con uno de los socios Esto es un rumor Que se corre Desde hace bastante tiempo De Carolina Díaz El cual es de que Anduvo con una persona Que era socio De las cabecillas En cuestión De Badabum Esto pues Para poder entrar En la empresa Y poder ir escalando De posición ¿No? Bueno ya sabemos Como suelen ser Este tipo de prácticas Pero bueno Es lo que mencionó Lisbeth Rodríguez Para atacar A Carolina Díaz Y luego Si la bota te queda Lo mismo de siempre ¿No? Lo mismo de siempre Que hace Lisbeth Rodríguez Tira la piedra Y esconde la mano Sin duda Este fue un tweet Directamente Para atacar A Carolina Díaz Es un tweet Que ya sabemos Con que intención Va Con la intención Únicamente De tratar De exponer A Carolina Díaz Y que de esa forma Pues la gente La vea Con esos ojos De ser Pues bueno Ya lo que ustedes Ya saben Sin duda Ya sabemos Como es El tipo de persona De Lisbeth Rodríguez Ya sabemos Como es Así que No nos debería sorprender Este tipo de comentarios Que hace Bastante Bastante Nefastos Pero bueno Es lo que hay en cuestión Respecto a este tema Ahora Pasando a esta siguiente Y última noticia La cual es Sobre el debate De Dallas Review Y Juan Guarnizo ¿Qué sucede? ¿Qué ocurre? Pues bueno Aquí hubieron dos cosas Bastante interesantes Primero que nada El debate En cuestión Que ahorita vamos a hablar Por puntos muy resumidos Y la segunda Que Windy Jeep Tal cual Le tuvo miedo A esta respuesta Que dio Juan Guarnizo Y ahorita vamos a ver El por qué comiendo esto Bueno Primero En el debate De Dallas y Juan Que es más que nada En una entrevista Hablaron sobre el tema De la cama Y demás Y honestamente Tal y como lo dijo Dallas Y también Lo que yo opiné Desde un principio Desde mi punto de vista Juan Guarnizo No tuvo que haber pedido disculpas A absolutamente nadie Más que si acaso A sus seguidores Pero a la persona Que hizo ese beat Que donó No tuvo que haberle pedido Ninguna disculpa Y menciona a Dallas Que esto es más que nada Porque el propio Juan Se sentía acorralado Por todo el hate Que estaba recibiendo Recordemos que Juan Guarnizo Lleva desde hace semanas Atrás recibiendo mucho hate Que si porque se peleó Con Dead Que si porque dijo Tal cosa de Colombia Actualmente por lo de la cama Así que hemos quedado Que ha tenido unas semanas Bastante bastante intensas El señor Juan Guarnizo De igual forma Hubo una parte En la que el propio Juan Terminó un poquito Remojando los ojos Porque en cuestión Dallas le preguntó Sobre Ari Gameplays Y él mencionó Que él estaba seguro De que ella Jamás haría ninguna práctica A la cual sería Tomarlo como infiel Y demás A lo que bueno El propio Juan Terminó un poquito Llorando Por esta situación De igual forma Juan Guarnizo Habló De que fue lo que le molestó Mencionó que en su discurso Había dicho O en su escrito Había mencionado Que lo que le mostraban Eran los memes Pero el propio menciona Que realmente esto No le molestaba Que lo que le molestó Fue más que nada Los dibujos asquerosos Que habían hecho En donde Ari Gameplay Estaba teniendo relaciones Con otra persona Que yo se los mostré En el primer video Que hice relacionado A este tema Que la verdad Eran bastante bastante asquerosos Entonces menciona a Juan Que esto fue lo que realmente Le molestó El estar viendo Como en cada tweet Que ponía Le respondían Con ese tipo de dibujos Y bueno Por último Dallas le preguntó Sobre ciertos comentarios Que había hecho en el pasado Tanto él como Ari Gameplays Entonces el propio Juan Menciona que eso Ya es algo que pasó Hace años Que tiene una mentalidad Completamente diferente Que a día de hoy Ha cambiado Y eso es así Y muchas personas me dicen ¿Por qué no hablas De esos clips Donde Ari decía tal cosa? Es que O sea Si Ari Gameplays O Juan Guarnizo Ya se disculparon Por todos esos actos Que cometieron en el pasado Por estos comentarios Porque hay que recalcar Simplemente son comentarios No es que pasaran Ni hicieran un delito No ellos no hicieron Ningún delito Por lo cual Por un simple comentario Si que se les puede perdonar Y a día de hoy Pues no viene a cuento El sacar ese tipo de clips Porque al final de cuentas Ellos ya admitieron Que y efectivamente Cometieron un error Al estar mencionando Y diciendo Ese tipo de cosas Pero bueno ¿Qué pasó a raíz de esto? Recordemos que Windy Jir Precisamente Un día antes de esto Iba poniendo en Twitter Diciendo que Ella estaba pidiendo justicia Que pararan el hate Pero que ella quería justicia A lo que yo me pregunto ¿Justicia de qué? ¿Qué delito le cometieron A Windy Jir? Se supone que justicia Por los comentarios Que habían hecho en el pasado Que ya se disculparon Yo aún no he visto A Windy Jir Pedir perdón Por decirle corrupta A Ari Gameplays Por decirle tipa de mierda Por acusar A Juan y a Ari De estarle metiendo bots Y reportes fraudulentos A sus canales De Twitch De YouTube De absolutamente Todas sus redes sociales Prácticamente Yo aún no he visto Disculpas por eso Pero bueno ¿Qué pasa? Pues bueno En el propio video De Dallas Review Del debate que hizo Con Juan Guarnizo Windy puso un comentario Diciendo Hay que parar el hate Y en un TikTok Pone lo mismo Detengamos el odio Claro que sí Hay que parar el odio Pero de nada sirve Si al final de cuentas A los tres días después A la semana Después Va a andar Windy Jir Pidiendo nuevamente Justicia Va a estar otra vez Repitiendo la misma historia Compartiendo Y respondiendo A tweets Que al final de cuentas El estar dando me gusta O el estar respondiendo O retweets A tweets En donde en cuestión Están mostrando Entre comillas La hipocresía De Ari Gameplays Pues eso Se le está dando difusión Y al final de cuentas Eso no es querer parar el hate Así que bueno Honestamente Yo con pincitas Me tomo Estas paradas de hate Que quiere Windy Jir Porque ya lo había comentado En un pasado video Y al final Terminó en lo mismo Por lo que Honestamente No le tengo ninguna confianza Actualmente A Windy Jir Sin mencionar Que qué curioso Que justamente Un día antes Iba pidiendo nuevamente Justicia Compartiendo tweets En donde Dejaban mal A Ari Gameplays Por sus comentarios De hace años A pesar de que La propia Ari Ya se haya disculpado De esos propios Comentarios Que había hecho En el pasado Pero Windy Lo seguía compartiendo Como para Exponer a Ari Gameplays Pero ahora Que Juan Guarnizo Hace su entrevista Con Dallas Review Ahora sí Nuevamente Detengamos el hate Pero bueno Ustedes qué piensan De esto Viejas chemos Ya saben que lo ponen En los comentarios Para saber su opinión De ustedes Ya que ustedes Tienen la opinión Es importante De todos estos chismes Sin más que decir Yo les termino Hasta un próximo video Gracias por ver este mismo Adiós Gracias por ver este video